Hola, hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette, bienvenidas a un nuevo video. Y como ya vieron en el título del día de hoy, en esta ocasión vamos a estar poniendo a prueba ahora otra máscara de pestañas. Yo sé que últimamente estamos haciendo muchas reseñas de máscara de pestañas, pero es que hay muchas, o tengo muchas. Estas que tengo ahí guardaditas por enseñárselas. Así que bueno, este video ya no quiero que se haga más largo, vamos a comenzar. Lo que vamos a estar poniendo a prueba en esta ocasión es esta. Esta la adquirí en el catálogo de Oriflame. Esta ya tiene un ratito que la adquirí, la verdad es que ya tiene algo de tiempo, pero no había tenido la oportunidad de probarla. Este ya tiene un poco de tiempo que lo adquirí, como les estoy comentando, pero estuve revisando los catálogos o algunos de los catálogos. Y vienen varias presentaciones de este Rimmel. Vienen en otras presentaciones. Como pueden ver, el producto está totalmente cerrado. Está nuevecito, así que bueno, quiero que tomen ustedes mis primeras impresiones. Así que bueno, voy a empezar abriendo el producto. Bueno, ahora sí ya lo abrí. Ahora sí se los voy a enseñar sin el empaque. Ahí este producto se llama The One. Como les digo, ahorita en el último catálogo ya no encontré este producto. O sea, sí está, pero no está. Es este mismo, o sea, es la misma máscara de pestañas, yo digo, porque es más o menos el empaque. Pero vienen en otras presentaciones. Digamos, vi uno que traía el envase color morado. Y bueno, yo imagino que los cepillos han de ser diferentes. Este, pues no sé ni siquiera cómo es el cepillo. Vamos a abrirlo. Y este es el cepillito. El cepillito es de tamaño regular. Hay unos que son muy, muy grandes. Este no es, este no es muy grande. Y este tampoco es muy, muy pequeño. Los pelitos son algo, algo largos. El producto, el producto no se siente tan, tan espeso. Y de hecho, como que no saca demasiado producto. Algo que me gusta, porque luego así evitamos que se hagan grumos. Pero bueno, vamos a pasar a aplicar la máscara. Ahí pueden ver que mis pestañas ya están rizadas. Así que vamos a pasar a aplicar la máscara. Vamos a aplicar la primera capa. Vamos a aplicar la primera capa. que es de aquí, porque ya no puede estar en mi casa. Pero vean, allí está con una sola capa. Lo que me gusta es que la máscara de pestañas no se ve nada, nada, nada grumos. Y pues se ven bonitas, se ven separadas, se ven alargadas. No demasiado, pero pues sí se ven alargadas. Aquí traigo la máscara. Ahora voy a aplicar una segunda capa. Me manché un poquitito en la parte de abajo. Ahorita me lo limpio. Bueno, allí está con una segunda capa. Así es como se ve. Me bajó ligeramente el rizo, pero me lo bajó muy poquito. Bueno, o sea, sí me lo bajó, pero la verdad es que no se ve mal. No es notorio. No me las bajo, así que digan, ay no, pues sí se ven super caídas. No, todavía se ven levantaditas. Entonces, bueno, me la voy a dejar todo, todo el día. Ahorita no sé qué hora es. ¿Qué hora es? Díganme la hora. No lo sé. ¿Qué es? 10.50. Son las 10.50 de la mañana. Bueno, 10.50 y me la voy a dejar todo el día y más de un ratito les digo qué tal me fue. A ver si se nos corrió, no se nos corrió. Ahorita me voy a arreglar esto que se me machó un poquito. Y pues vamos a ver qué tal funciona. No se ve nada grumosa, de verdad que me gustó eso. Y bueno, para que no se haga más largo, nos vemos más al ratito. Bye. Y bueno, pues ya pasó todo el día. Son las 9.30 de la noche. O bueno, a la hora que grabé eso, eran las 9.30 de la noche. Y así es como quedó. Vean si se corrió. Si ustedes ya probaron esta máscara de pestañas y tienen una opinión diferente, déjenlo en los comentarios para que las demás podamos ver las diferentes opiniones. Y bueno, acuérdense de compartir este video, darle like, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. Bye.